Loco, porque la música se hace como esta cantita que va con qué? Con patrones repetitivos. Vamos en el último, ¿y usted? Un, dos, ya. Sol, mi, sol, mi, ca, mi, re, do, o, o. Un maniente que la quiero tocar, toda. Yo no he explicado esta canción ni la he tocado nunca. ¿Quién la quiere tocar? ¿Usted? No, para dos manos, ¿no?